No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París. Almighty, no sé quién es Esperanza Gómez, pero si lo ve se lo come. Yo tengo en Califunacone, yo me bajas a ver, pero enrola los blones. Aquí somos Jedi y no es Ulb y Rome, agarra mi espada y aplica jalones, que tengo un par de aplicaciones reales. Ya sé que mujer los maones, me tira los dos celulares, las nalgas bien rojas como populares. Yo tengo en el jeep y un par de lugares, pa' darte macetas cerca de los lunares. Yo cole, aquí somos pilares, me grita más duro, flow, grito de lares. No quiere que pare y me pare, ella quiere que a mí se me pare y las dos nalgas se las separen. No hables de Rihanna, ni de Carmen Lubana, háblame de esas que viajan pa' la Peggy Dubai los fines de semana. Where on my baby, tu juguetito de KB, tu noviecito fronteando y usando la retro con huetito del baby. Chíngame con la mirada, que estoy ya apunta a meterte, ponte en veinte pesos, ni a que estoy bienvenido a corretir pa' romperte. Dame luz, quiero verte, conmigo te divierte, toda la plata que tiene metida en su cuerpo, yo soy quien le invierte. Llama un culo y llegan dos, dame la pay ni la glo, la pa' que en bolsa es sin blow, metido con plata du' go' go. Soy el baby de la bebecita que la tiene a todo en descontrol, me me y se le moja la criqui solita a entrar en calor. Pa' el carajo Rihanna, háblame de un trisón, me chingo Black China mientras se la mama en Bell Rose. La tengo brincando, brincando como coneja de Playboy, ella sola se graba en el nacho mientras yo le doy. Demoni en la cama, me vira los ojos mientras me lo mama, chingando es tan perra que la leche ella sola se la derrama. No me hables de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hables de Rihanna, háblame de marihuana, mucho peso en la cubana, chingamos aunque sea de panas. Si ya está, soy más tato, le muerdo una teta, en cuatro la retrato, la foto acumulo, le hago el 7-1-6-9 con dos dedos dentro de ese culo. No le mete al handjob, reality, King Van Bross, solo sexo, no love, me habla de meter, chichal y joder, pa' el cuisero fuerza y viene en squirt. No quiere lo brincante, comunique haciendo el canto, le gusta el delante, háblale de amante, baile y de levante, le mata que amante. Vuelvo, no me parte, vuelvo, no me parte, de qué vale, que chinguemos si no va a ser peparte. No me doy que más picio, peticio. El culo de pantalla, de vicio, mi vicio, me envicio, me saca de quicio, me juicio, le hice del sol y una penicia y traga to' mi desperdicio. No quiero una puta si tengo a mi perri, Katy, ella quiere chingarme adentro del Bugatti, bien satis. Chapea, 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 la vida no es gratis, huele a Coco Chanel, pero como Rosalind Sanchez. Se viste de red y salgo a casarla, como Papiro José, pa' que le dé, la viro al revés. La tengo en la mira, esa narca que rica se ve, rompiendo escenario, chingándome a Miley Cyrus. Me dice que nadie me llega, más rica y no tengo adversario, pile de botellas y putas, mucho humo saliendo de la juca. La puma, Mercedes y las putas me llaman y quieren que yo la recluta, pile de botellas y putas, mucho humo saliendo de la juca. No ronques que chichas, mejor que pedazos si tú no ejecutas. A mí no me hablen de Rihanna, ni solo le hacen y ogana. A mí háblame de las que chichan con el que ellas quieren y si les da gana. No confunda el nene mi pana, yo también usé gorra plana. Y son más de cien caceríos que dicen mi nombre y te buscan mañana. Yo solo quiero que comprendas, le canto de amor pero entiendas. Si el dueño se fue y no te atiende, lo voto pa' afuera y le quito la tienda. Las cosas no están como estaban, en esta si no me esperaba. Tu jeba lo pide, de al que la compra se le da lo que tú no le dabas. Dímelo, D-Vice, que pa' atrás no vengan con mesa. Yo tengo la movie sin fuerza, la plata champaña de la más espesa. Tu gata se envuelve y me besa, sabe que tengo la destreza. De sacar la cartera y gastar, ponerla a bailar encima de la mesa. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París, una Esperanza Gómez. Háblame de puta nueva, voy a llevarme cinco putas de la pega. Se va pa'l penjaula, mejor que lo mueva. Todas las que me tiro quieren ser mi jeva. Yo quiero una beba de esas que se atrevan, están buscando a ver quién se las lleva. Yo pago todo, no importa cuánto deben, diciembre tengo que meterle cada vez que neva. Me dice que a venir se va, que vino a venir si se va. Pide chichar cada vez que se arreba, dame un frecírculo pa' que me atreva. Me le vengo y la cara se la riega, es una puta y no lo niega. Me dijo que soy otro más paladita que ya no sabe cuánto lleva. Háblame de palo clavo y muchos chavos y carros que parecen nave espacial. A la baby le gusta janguear, fumar, tomar y chichar. Lo mío es el punto y los bloques, siempre con un culo nuevo. Quiere que la cueste encima de la vaca, pa' que se tire un video. Chorey tiene un culo como Selena, por el culo la melena. Cuando chichamos me disuelto es tuyo, pero ella es ajena. El closet bar es una tienda, mandamos a hacer toda la prenda. Diamantes de todos los colores parecen frutibéboles en la cadena. Bienvenido a mi mundo, a mí nada me detiene. Y todos estos locos roncando, frontejan con lo que no tienen. Yo me mantengo real, bajo radar, como se debe. Y a la vez viajando, chingando, gastando con mi calillana. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, habla puta, boricua, cubana, también colombiana. Chingando tengo en la cama, tres alentinas y dos dominicanas. Fuego en Punta Cana. No me hablen de Rihanna, háblame de hacer los ríes en avión. De meter dos mil burros, coronar como un loco, llamar 12 putas y estrenar la emoción. Ella fuma como Rihanna y tiene lana, gas como Nicky. A las seis nos fuimos a la disco, baby, acabé de echarme tres piquis. Tengo un R en mi falda, con las dos orejas de Mickey. Ella vive la vida loca y le parqué el culo como Ricky. Yo tengo la J-Lan que J-Lan usó en las finales del 9-3. Yo empecé en torre y ahora estoy con su hijo puta chingando en el jet. Ante dos me pichaban y se las batí como si yo jugara en los mes. Arrodíllate, mamá, me bicho y ponte en cuatro, bebé, que tú crees. Mañana corremos y esquí en la playa y te muerdo la negra otra vez. Tengo un percozo, pero sigo bebiendo, meto estas botellas, mojé. Chingame bien, porque si otra lo hace, ya va a chingarme como es. Te compré la Ferrari, la taxi, la Coca, la Carmen y la Infra Red. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo. Una Natalia París, una Esperanza Gómez. Este es Dar, y él, y él, este es el remix oficial de Háblame. Dímelo, D-Vice, on fire, y me. We're here for life, baby. No me hables de Rihanna. Remix, oh, shit. Dímelo, D-Vice, lo G4, Mingo Flow. Mira, dímelo, Manu de Producers. Dímelo, D-Vice, on my. Mira, dímelo, Chori. Dímelo, D-Vice, lo G4, Mingo Flow.